Noche de paz Con su mensaje de felicidad Ya viene la Navidad 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 La alegría de este día hay que festejar Ding dong ding, ding dong ding, vamos a cantar La alegría de este día hay que festejar Navidad llegó Y llegó el amor Y en los corazones vibra la emoción Navidad llegó Y llegó la paz Y sobre la tierra hay felicidad Ding dong ding, ding dong ding, vamos a cantar La alegría de este día hay que festejar Ding dong ding, ding dong ding, vamos a cantar La alegría de este día hay que festejar Ding dong ding, ding dong ding, vamos a cantar La alegría de este día hay que festejar Ding dong ding, ding dong ding, vamos a cantar Ding dong ding, ding dong ding, vamos a cantar Vamos a cantar La alegría de este día hay que festejar Ding dong ding, ding dong ding, ding dong ding, ding dong ding Gracias.